Otros desconocidos tirotearon el local de la sede principal del PLD y comando de campaña del presidente Danilo Medina en la provincia María Trinidad Sánchez. Los desconocidos aprovecharon la hora de la madrugada para cometer este hecho vandálico, donde además rompieron parte de los cristales. Como sospechoso, la policía está haciendo las investigaciones del lugar y ya darán, usted puede estar segura, darán con la persona o las personas que hayan cometido el hecho. Un hecho como este no nos van a detener. Nosotros seguiremos trabajando porque estamos convencidos de que el Partido de la Liberación Dominicana logrará el triunfo. El local está ubicado en la calle Altagracia de esta ciudad de Nagua y demandan de las autoridades policiales investigar lo ocurrido.